Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llévate todo, cierra la puerta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas de perdiz, dime las razones Borra mi número, no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando De los besos que te di, las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Dime que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira mis ojos, te estoy hablando Será que tienes a alguien más en mis zapatos Si ya te vas, si ya te vas, se van borrando Los recuerdos, las vacaciones en la playa de los sueños Donde pasamos, donde pasamos La tarde en besos Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos Si ya te vas, vete olvidando De los besos que te di, las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando Si ya te vas, vete olvidando De mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Mujer de piedra, tú no tienes Si ya te vas, vete olvidando De los besos que te di, las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando De mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Mujer de piedra, tú no tienes Ningún corazón Mujer de piedra, tú no tienes